Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy vamos a echar un vistacito a Potion Tycoon, que es amigos, este juego como su propio nombre indica, va de crear y vender pociones, tendremos que cultivar los ingredientes, diseñar nuevas pociones, ampliar nuestra tienda, bueno, os lo vais imaginando, vale, la verdad que el juego está muy bien artísticamente, me ha molado un montón y la banda sonora es espectacular, y aquí vengo a enseñaroslo, a ver si os mola, salió hace un par de días, dos días antes de la publicación de este vídeo salió en Steam, y si os mola, yo creo que podríamos hacer serie porque este juego se presta para ello y más, vamos a empezar una nueva partida, tenemos que poner un nombre a la tienda, se va a llamar Escociones, vale, soy lo peor, y vamos a jugar sin tutoriales, espero acordarme de todo, vale, pero si no, pues pauso, busco y luego os lo enseño, vamos allá, decimos que no, lo primero que vamos a hacer es pausar el tiempo día 1, las 12 de la madrugada, vale, y aquí tenemos el terreno, donde vamos a construir nuestra tienda, nuestra tienda va a ir hacia abajo, nuestra tienda va a ir hacia arriba, vale, vamos a ver, ¿qué vemos en pantalla? como siempre, para que sepáis más o menos lo que estoy haciendo, aquí tenemos, bueno, las diferentes secciones de nuestra tienda, tema de ingresos, empleados, que por ahora los actuales solo tenemos a un aprendiz asistente, este sirve más o menos para todo, para llevar cajas a los palés, para hacer lo básico, vale, luego vamos a tener que contratar más, 100%, seguro, no fake, salimos con 2200 créditos que están aquí a la derecha, pero bueno, ingredientes que tenemos, tenemos 0, 4, 0, franjas, esto sinceramente todavía no sé bien lo que es, vale, esto es, creo que es como un, pues eso, un market leaders que te está poniendo allí, vale, pero bueno, ya lo veremos bien cuando, cuando vayamos avanzando, se trata de, bueno, luego lo hablamos, pociones, de momento no tenemos ni una sola poción, poción de hechicería, poción de subir, creo que no tenemos pociones, ahora diseñamos una, objetivos, aquí es como se pasa la partida, creo que tienes que completar uno de estos, vale, para hacer una de las sendas, o bien, la senda de la fama, que son todos estos objetivos, hacer la senda del servicio, que son todos estos objetivos, o las del conocimiento, nosotros haremos probablemente la del servicio, vale, que es, eh, ganar mucho dinero, que es la parte que más me gusta a mí del juego, ganar dinero, jaja, vale, facciones, no entiendo muy bien esto, vale, no sé, sé que va a afectar a las ventas, pero no lo sé, vale, consulta y gestión de la producción de procesado, y aquí, alquimia, aquí, esto es muy extenso, además muere un montón, vale, tú vas a diseñar las pociones, y dices, mira, voy a añadir, yo qué sé, de esto, en el almacén tenemos 0, así es que bueno, eh, vamos a añadir de esto, lo cortamos por la mitad, le decimos que lo encurtan, y luego añadimos esto, y a ver qué sale, vale, y ya, te van saliendo por aquí diferentes cosas, cuanta más complejas sean, el más atractivo puede ser que tengan, no tiene por qué, vale, pero más cara las podrás vender, cuanto más atractivo, nosotros volvemos para atrás, vamos a empezar por el principio, bueno, estos son todos los menús contextuales, por así decirlo, aquí tenemos la fama que tenemos, vaya, eh, con los diferentes facciones, vale, pero que insisto que no sé muy bien cómo va, estos puntos son súper importantes, vale, son los puntos Tycoon, los han decidido llamar aquí, yo los hubiera llamado puntos de, lo que sea, no Tycoon, pero bueno, vale, los puntos Tycoon sirven para contratar gente súper importante, vale, y se tarda bastante en conseguir, se consiguen, pues, eh, completando diferentes tipos de, diferentes tipos de, ¿cómo se dice?, de objetivos, vale, esto como, pues, dinero, gastos e ingresos, vale, eh, la simulación de velocidad, cierrame esto, por favor, y aquí el menú de construcción, que es lo que vamos a ver y a utilizar ahora mismo. Vamos a empezar por el principio, queridos amigos, eh, lo bueno es que aquí te lo van diciendo todo, ¿vale?, para que no te pierdas, entonces, cultivo de ingredientes, necesitamos requisitos, una gruta, acceso por tierra, es decir, escaleras, cajas de cultivos e invernaderos, luego necesitamos una línea de producción, requisitos, de nuevo, la gruta, que es las habitaciones subterráneas, ¿vale?, acceso por tierra, de nuevo, y ahora, vale, marmita y máquina de embotellado, eso es lo mínimo, luego vamos a necesitar, pues, cosas para encurtir, cosas para cortar, diferentes tipos de calderos, ya lo veremos, y luego habitaciones, que sirve para que descansen los empleados, ¿vale?, y luego, pues, obviamente, la tienda, pues, si no, no vamos a vender una mierda, y aquí nos pormenoriza, vale, cada una de las cosas, vamos a empezar, yo creo que por lo básico, aquí tenemos el menú de habitaciones, vamos a poner las escaleras, vamos a poner unas escaleras, por ahora, creo que, las puedo poner en el medio, las podemos poner donde me dé la puta gana, las voy a poner en todo el medio, ¿vale?, pero, vale, esto es lo guapo, aquí estaríamos, ¿vale?, ahora necesitamos, fíjate que nos dicen, la querida gruta, cultivos ingredientes, no sé qué, gruta, acceso por tierra, escaleras y caja de cultivo, vamos a poner una gruta, no sé, muy bien, aquí ya no, aquí tendría que ser, aquí, inaccesible, shit, y, tala, como es que no sé ponerla bien, vale, es que suelo jugar en el modo tutorial, que está guay, yo creo que es este, inaccesible, shit, pon una gruta, así, yeah, vale, como ya había sospechado en un primer momento, dos grutas, ahora veréis, porque vamos a necesitar varias, vale, vamos a empezar con el cultivo, ¿vale?, aunque esto va a tardar un poco más, pero, vamos a poner para el cultivo en el almacén, mira, no, vamos a empezar con la línea de producción, ¿vale?, vamos a necesitar un palé, construcciones aquí, cosas básicas, palés, vamos a poner, aquí vamos a dejarlo para poner cosas de cocción, aquí vamos a poner los palés, vamos a necesitar más de un palé, seguro, pero bueno, un palé, eh, voy a meter dos, vale, que no me lo diga, ahora necesitamos una marmita y una máquina de embotellado, marmita, súper importante, máquina de embotellado, vamos a poner la máquina de embotellado lo más cercano posible a aquí, ¿vale?, bueno, vamos a aceptar todo esto ya que nos hemos gastado una pasta, ¿vale?, vamos a poner, es que tiene que venir esta a construirlo, si no, vamos al play, ahí va, eh, vamos a poner más cositas, ya tenemos la máquina de embotellado, necesitamos la marmita, que es esta, ¿vale?, segurísimo, y luego veremos, una vez que sepamos si necesitamos una encurtidora o el que, vale, vamos a poner aquí la marmita, vale, y luego habitaciones, una de dos, habitaciones, ¿por qué dice que te habitaciones?, ah, bueno, me faltan los dormitorios, que no tengo ni puta idea de cómo van, por cierto, dormitorio lo vamos a poner arriba, vamos a poner más escaleras, esto vale dineros, muchos dineros, demasiados dineros, bueno, dale al play, dale al play, ¿ah, bueno?, que tengo que salir del modo construcción, pues entonces espérate, ponme escaleras aquí, es que paro todo el tema del cultivo y eso, de momento vamos a poner unas, vamos a poner otras, bueno, ¿sabes qué?, que no, que no, 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 cancelar, pues me voy a intentar ahorrar lo máximo posible, escaleras, aquí ya tenemos una, vamos a poner otras aquí, vale, y ahora vamos a necesitar, a ver, sala, supongo que va a ser igual que la otra, así, lujo y sala, ok, y ahora vamos a necesitar habitaciones, que no tengo ni puñetería de cómo va, y aquí, con esto yo creo que me voy a apañar, vale, la acepta, que vaya construyendo, ya, vamos a ver, cultivo, granja de cultivo e invernadero, vamos a ir por ahí, invernaderos, es que no van a caber, tío, una gruta más, tío, una puta gruta más, es que vale mucho a pasta, tío, me quedan 1200 y picos, ¿eh? ¿y cómo van? espérate, sala, horno, vale, aquí que, tienda, vale, expositor, señal no pasar, mostrador, esto también lo necesitamos, vamos a poner un expositor, ¿por qué está esto que lo tienen que construir o qué? Usa sala, acceso de clientes, sí, coste de puntos de acción de clientes, entra en la estancia de 7, calidad de estancia, tendrá que haber por algún lugar, departamentos, marmita de investigación, aún no, habitaciones, ahí estamos, dormitorio, vale, yo tengo que poner un sillón, ¿no? Acepta. Vamos a esperar un poquito, vamos a ponerle más velocidad, que a este le estamos pagando, no está produciendo nada, ¿vale? Vale, ¿no ha puesto la marmita, tú? ¿no ha puesto la marmita, no? Vamos a dejarle que haga cosas. Vale, ya, 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 y ahora abriría la tienda, pero también lo tenemos. Objetivo completado, vale. Pues no, no lo hemos debido de poner, vamos a ir por partes, necesitamos la marmita, vale, ahora está bien, que no me va a caber aquí el invernadero, ni de Blas, verás. El invernadero necesito por lo menos dos, y luego el otro no me va a caber. Voy a meter, voy a meter, qué por culo, vamos a hacerlo, tío. Ya me lo dejo hecho, aquí, y vamos a poner también otra, pero solo una en este caso, ¿vale? Tampoco es cuestión de despilfarrar, dice que aceptamos. Me estoy gastando demasiado dinero, pero bueno, ahora espero empezar a producir bien de pasta. Y vamos a ponerle, claro, necesitamos el invernadero, vamos a poner uno de cada, pues no tendrías que haber hecho esto, pero bueno. Un invernadero, y vamos a poner la caja de cultivo. El invernadero es para plantas, y esto es para hongosetas, o lo que sea, ¿vale? Acepta, ahí valen. Tenemos hecho esto, línea de producción, cultivo de ingredientes, falta la caja de cultivo de invernadero, ¿vale? Y la tienda, falta el expositor de tienda, vale. A ver. Es aquí. Purificadores, no sé cómo va, máquina de embotellado, wey. Tienda. Vamos a poner un expositor, mínimo uno. Señal de no pasar, yo supongo que esto, no entiendo muy bien cómo va, pero bueno. Expositor. Uno está bien. Ahí necesito poner una DC, que por aquí, bueno, sí, que entre por los dos lados, me la suda. Un expositor, y el mostrador de venta, que vamos a poner aquí, ¿vale? Ahí estamos, por ahora. Así lo vamos a dejar, aceptamos. A punto de terminar esto, métele velocidad, que no pasa nada. Vale, y faltaría si no entera de la tienda. Vale, perfecto. Y ahora, vamos a pausar, porque aquí la peña va a empezar a venir a comprar cosas. Y nos han dado, empezamos con matamoscas, belladona, hierbagatera, y ya estaría. Vale, entonces, ahora, no tenemos ni una puta poción, creo, ¿no? A ver, espérame, es la primera vez que juego sin... No, no, claro. Vale, vamos a intentar, creo que con la primera vez que juego sin tutorial, pues no tenemos una poción diseñada, tenemos que diseñar la primera nosotros, ¿vale? Además esto mola un montón. Eso sí, vamos a decirle que con ingredientes que tengamos en el almacén, porque si no, vuélvete loco, ¿vale? Vale, entonces, vamos a poner, por ejemplo, belladona. Le vamos a decir que me la corte... Yo qué sé. Escalado, que es corto horizontal, mantiene la mitad superior, con lo cual vamos a utilizar, o bien la taxina, o bien el éter. Vale. Ponemos eso. Y ahora me lo vas a mezclar con... Matamosca. No, pero a este no le vamos a... Cuanto menos procesos haya, mejor. Entonces simplemente hay que hacer un escalado y matamosca. Se me está diciendo que me da una de atractivo básico, pues está bastante bien, ¿vale? Está bastante bien. No sé, no me acuerdo qué botón tenía que darle ahora aquí. Cargar fórmula, terminar fórmula. Vale, perfecto. Pues esta va a ser nuestra primera poción. Es que no me acuerdo ahora mismo muy bien. Hongos, hierbas, no sé qué, todas. Terminamos lo que es la fórmula, ¿vale? Y ahora, bueno, puedes moverle... A ver, os explico un poquito esto, que mola un montonazo, la verdad. Tienes primero que diseñar la botella, y luego os explico esto. Vamos a diseñar la botella. Esto te podría cambiar el atractivo, lo que pasa es que creo que no tenemos investigado el tipo de... Mira, diferentes tipos de tapones. Voy a poner este. Pero cámbiame el cuello, vas a meter un cuello... Oh, qué bonito. El largo. Vamos a poner este. De color negro. ¿Vale? Y el nombre de la poción, súper importante. ¿Qué es lo que hacía? No me acuerdo. Scott... Potiprimigenia. Potiprimigenia. ¿Vale? A ver. Esto es la potencia, ¿vale? Y esto es el aspecto del recipiente. Como no tenemos otro tipo de... Esto no va a cambiar. Entonces, la calidad de la poción es la media entre su potencia y el aspecto del recipiente. Pero ya te digo yo que por mucho cambies aquí, no... Porque necesitamos investigar cosas, ¿vale? Vamos a ponerle... Este color es un poco... Me gusta azul. La primera va a ser azul porque patata. Vale. Entonces, recipientes de arcilla no tengo más. Ya luego tendremos otros de corcho. Luego podremos encontrar más, ¿vale? Y adornos no tenemos ninguno. A ver, lo que os decía. Entonces, en función de su atractivo, tú vas a poder ir moviendo su precio. Pues le subo el precio pero baja el atractivo. Con lo cual, ojo, cuidado, ¿vale? Eh... Ya te la consideras cara, ¿eh? Este precio reduce un 10%, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Tampoco queremos ser muy griddies. Esperemos. On the road again. Vamos a decirle que completar poción. ¿Vale? Entonces, claro, pasan cosas. Ahora ya están pasando cosas. ¿Qué es? Que tenemos una poción, ¿vale? Es de hechicería, ¿vale? Es de la categoría hechicería. Y dice que cargar fórmula. Bueno, cargar fórmula no se viene a qué ser. Ah, vale, esto de aquí. Vale, 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 vale. Esta es nuestra poción. Y nos dice que sin producción y sin existencias. Ok. Pero sabemos que es con estos ingredientes. Entonces, vamos a elegir aquí la poción que tenemos, que es la poti primigenia. ¿Ok? Entonces, aquí ya me van a hacer siempre la poti primigenia y aquí me la van a embotellar. Le decimos que sí. Vale. Y ahora, claro, nos faltan empleados. Nos faltaría un empleado, un alquimista. Necesitamos un alquimista. Le contratamos. Vale. Decimos que sí. Lo que pasa que, claro, ahora dices, bueno, pero habíamos dicho que la teníamos que cortar por la mitad y quedarnos con la parte superior. ¿Os acordáis? Que lo dice aquí en la poción. Cargar fórmula. No, mierda, me he vuelto a equivocar. Carajo. Poción. Clic en ella. No, no, aquí no era. Bueno, botica. Estos son los nuevos ojitos. Creo que es una poción que pertenezca a la sección. Chalud, todavía no lo he hecho. Ya lo podría haber hecho. Una poción que pertenezca a la hechicería. Habíamos hecho una. Dice, vende una caja de pociones de hechicería. Ahí vamos. Y de recompensa nos darán. Consigue una semilla aleatoria y consigue 10 de puntos Tycoon. Bueno, le hemos dado al alquimista. Vale, le tenemos ahí, pero necesitamos más. También vamos a necesitar un operario. Ahora veréis para qué. Bueno, espérate, vamos por partes. Ahora que tenemos esto, necesitamos una máquina que nos lo marca, que esto es lo bueno, que es lo que os decía antes. Te marca aquí lo que necesitas. Una olla de hervido que dice, someta los signos a un proceso de escalado, que lo hemos hecho ahí corta su parte inferior, para quedarnos con la superior. Entonces vamos a ponerlo aquí, de puta madre. Le decimos que aceptar. Genial. O sea que, bueno, vamos a esperar a que nos lo monten. Y ya me empiezan a venir aquí los clientes, pero chicos, que no tengo nada, tronco. Venía buscando una poción de las nuestras, además. Esperad su momento, cabrones. Y ya lo sé, se ha parado, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Y dice, falta belladona escalado. Claro, tenemos la belladona, pero no está escalada. Entonces, ahora que la tenemos, elegir proceso. El escalado, claro que sí, hombre, claro que sí. Y automáticamente se pone, creo. Vale, dice, no, porque necesitas a un operario, aprendiz o superior. Pues vamos a por un operario. Operario, aquí te tenemos. Aceptamos, ¿vale? Entonces ahora sí que vendrá el operario que acabamos de contratar. No contactar, contratar. Ella está durmiendo aún, está todo el día durmiendo. Vale, y se pone a transformar esa belladona en belladona escalada, a cortarla, ¿vale? La trabaja un poco, luego las puedes encurtir, las puedes secar en el horno, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a elegir un ingrediente aquí, elegir ingrediente. Necesitamos belladona, si es que me la vas a cultivar. Y luego necesitábamos el matamoscas, ¿vale? Para hacer nuestra poti, ¿cierto? Pa, 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 pa. Opciones, déjame cargar la fórmula. Tratar moscas, ¿vale? Por eso son los dos que estoy cultivando. ¡Oh, no, no, no! ¿Vale? Ahí está, es la única que tengo por ahora, pero bueno, poco a poco. La tenemos aquí belladona, todavía por lo que veo no me ha... Ah, no, es que ya este, este ya está, si te fijas, hacemos clic aquí, ¿vale? Y veis que ya está haciendo la primera poti, la primigenia. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Porque una vez que la tengamos hecha, vamos a necesitar venderla, ¿vale? Para eso, tienes que seleccionar aquí, que la pongan en este, en esta estantería, ¿vale? Y entonces, una vez que esté fabricada, obviamente la pondrán aquí y luego tendremos que asignar un vendedor que aún no tenemos para empezar a venderla. Te dice que, claro, que esto está vacío, nos está dando el mensaje de que esto está vacío, ¿vale? Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Necesita más materiales. Pum, pum. ¿Vale? Ya está aquí asignado, ya necesitamos un vendedor, ¿vale? Vamos a contratarle, aspirantes, vendedor. Pues venga, aceptamos. Y, gente, queridos amigos, bienvenidos a la parte Tycoon, ¿vale? Ya tendríamos un vendedor que va a vender las potis a quien venga a comprarlas, obviamente, si las tenemos, ¿vale? Entonces, llegados a este punto que necesitamos, pues diseñar otra, macho. Diseñar otra. Entonces, ahora mismo que tenemos aquí esto, que dan 11, ¿vale? Vamos a ir, podríamos incluso pausar para hacer esta parte, es hechicería, y venden una caja de pociones de hechicería. Hasta que la vendamos va a tardar, ¿vale? Entonces, vamos a diseñar otra. Vamos a ver en este caso la hierba gatera, ¿vale? Le vamos a decir que entera. ¿Cómo era esto para hacerla? No me acuerdo yo muy bien. Estimulante, aumenta la potencia, la potencia. Nah. La gatera. Manteremos la mitad derecha, yo que sé, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Secamiento. Vale, vamos a necesitar ahora el horno y vamos a añadir entonces el matamoscas. Matamoscas. O podríamos decirle que me meta este y cortado por arriba, ojo. Lo mismo que le habíamos hecho antes, como ya la estamos produciendo, ¿sabes? Mantiene la mitad superior, ¿vale? Ok. Lo ponemos al atractivo básico, pues un mojón. No, no, pues vamos a quitar esto entonces. Vamos a añadir este entero, a ver qué pasa. Una fórmula inviable. Bueno, y si me cortas... Joder, es que ya serían muchas cosas. Vale, espérate un momentito. Tal si... Bueno, pero es que esta es de las... No. Está abajo. Encurtido, ¿vale? Esta me la metes entera y me dice que tralarí que te vi, que no. Esta es de las atractivas de 10, que es un poco ñorder, tío. No. ¿Cómo hago para deshacer eso, eh? Entera, 0%, tío. La yorra gatera es un poco ñorder, ¿eh? Si meto esto, me dice secamiento, 0%, y esta entera, esta entera, no me deja. Hay que añadirle un elemento, pero... Ah, claro, solo uno. ¿Estamos? Me dice que un mojón para mí. Vale, vamos a seguir aquí hasta sacar algo, deshacer, deshacer, y des... ¡Ey! No está deshaciendo. Vale, entonces... Yo quiero usar la hierba gatera, me he encabronado. Entonces aquí me la cortas así, me quedo con la parte superior y la metes. Escalado que ya lo tenemos. Yo ahora quiero esta entera, ¿vale? Dice menos 10%, joe. Dice que... Traladí que te vi. Ah, tenemos el éter. No. A ver si conseguimos... Mmm... Hierba gatera. Necesitamos un elemento, solo tenemos aguas, es que nos vamos a quedar con la parte de abajo esta vez. Estimulante, aumenta la potencia. Y... Vale, poción de agua, poción de sueño, dice. Vale, vamos a poner este. Un encurtido. Y si esta la meto entera, me dice que... Tralarí. 0% no la vamos a vender. Y si cortamos... Quedamos... Quedamos con la parte de abajo de 10%. Es una puta mierda, pero oye. Encurtido y encurtido. Es encurtir estas dos. Van a necesitar muchas máquinas de encurtido, yo creo. Eh... Es que no estamos usando los putos hongos, tío. De vitalidad. Vale, quita... esto. Y vas a poner... Esta. La mitad de abajo. Ajá. Y me hace una de... De sueño, pero... Vale, ¿y qué pasa si en vez de esta... Ponemos esta? Oh, encurtido y escalado. Esta sí. Porque das un 20%. Ah, pero es de invocación, mierda, claro. No, no, no. Nada. Es que la mierda esta es mala, eh. A ver. Y entonces, si probamos este lado... Nada. Ya por probarlas todas, ¿vale? Nada. Entonces voy a tener que meter esta, un 20, pero es que no me da... Claro, yo no quiero otra de esto. Voy a tener que ser... Este lado. Y me da una de la... Tipo de sueño, ¿vale? Es 15%, pero vale. Eh... Ok. Siguiente. A esta le podemos poner rojo. Eh... Vamos a cambiar un poco solo porque sí, ¿no? Mira, redondita. Precio, pues este va a tener que ser. No quiero más. Ah, nombre. Esco sueño. Poti es... Sueño... Sueño poti. Vale. Ok, pues tenemos una nueva. Vale, pero claro, ahora va a necesitar más de todo, un poco. El ingrediente matamos, que esa ya está, pero no me crees, tío. Ignorará. Objetivo de almacenamiento alcanzado. ¿Por qué tenemos? No lo sé. Procesaron. Dale, ducho a un inspector real, su majestad. Te ha confiado esta parcela con esperanza de que un día tu tienda sea elegida como la nueva tienda de pociones real, a cargo de proveer exclusivamente a la corte real el mayor honor posible en el mundo de la alquimia. Sin embargo, hay otros que buscan reclamar ese honor. Tendrás que darte prisa si tienes... Perdón, si quieres hacerte con la victoria. Tu primera prueba consiste en demostrar tu valía como mercader. Para ello, cumple un objetivo de una senda a tu elección y vende 30 cajas de pociones. I'm working on it. Oh, oh. Están ocupados los empleados. Y este lo hace un operario, ¿verdad? Porque está haciendo estas cosas. Vale, ¿sabéis lo que podemos hacer? Contratada más peña. Ponemos un operario, uno más. Porque no queremos que esto termine. Vamos a pausar. Vamos a construir otra gruta. Vale. Y ahora me vas a poner aquí otra marmita. O no, porque va a necesitar otro alquimista. Pero si podemos poner... Hostia, yo no me acuerdo cuál es. Ah, eso, la vinagrera. Y lo que podemos hacer es cambiar de unas a otras, ¿vale? Es decir, que aceptar. Aquí vamos a cambiar la poti. Esta, ¿vale? De acuerdo. Este de aquí, vamos a ninguno. ¿Vale? Y ahora vamos a esperar que nos lo hagan esto. ¿Se va a pasar a ver qué es esto? Una caleroba en la ciudad. Ojo. Pociones para todos. A vuestro... Va, esto es una especie de informativo. Cote y primigenia, dos estrellas. Vale. Salgo máxima cautela. Me mola. Bueno, pero me están dando dinero o no. Ingresos 10. Pues de momento no mucho, pero es que es lo que hay, ¿vale? Voy a meterle ahí... Matamoscas. Falta el encurtido. ¿Vale? Oye, va. Sí, 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 sí. Ahí estamos. Baja un... Baja... Aguento. Chut. Elegir proceso. Encurtido de matamoscas. No. ¿De cuál era? Tengo que hacer los dos encurtidos. Vale. Vamos a ir poniéndola. Tengo que montar la otra por huevo, sí o sí. Vale, está con este. Claro, esta es la prioridad, parece ser. En cola, claro. Y primero encurte uno y luego encurte otro. Ok, vamos a tardar mucho, pero lo que vamos vendiendo esto yo supongo que vamos a ir bien. Bueno. Tenemos... ¿Ha subido la fama aquí un poco? Solo con esta. Vamos a total 31% y con los otros. 35 y 25. Ha subido esta porque es la que solo estamos vendiendo esta, claro. Vale, me han dado pasta. Vamos a pasar más rápido el tiempo. A ver si lleva el operario para allá. Claro, están trabajando en hacer esto. Un operario más podría estar muy bien. Vale, está echando los hongos. Vamos a hacer primero encurtido ese. Supongo que luego va a encurtir lo otro. Podría ser. Podría ser. Quedan 20... Hostia, que quedan 20. Hemos hecho dos cajas. Una cara nueva en la ciudad. El número de tiendas de pociones se abren todos bien. Bueno, vale. Aumento 20 por ciento la probabilidad de vender todas las pociones. Ah, sí. Porque somos nuevos, ¿no? ¿O qué? Nada, pues dale. Yo supongo que ahora mismo es cuestión de... Espera. Está encurtiendo la belladona. Vale, bien. Vamos a necesitar comprar otro expositor. No, esto está en tienda. Expositor. Aquí. Vale. Tengo que aceptar. Y aquí, bueno, cuando esté le decimos que nos meta las pociones nuevas. Y de esto estaría súper bien ir metiendo más, tío. La verdad. Para que van haciendo... ¿Sabes? Vaya haciendo algo que sí, ¿no? ¿Ha venido el alquimista o que está descansando el tío? Vale. Es que tienen que descansar también los cabrones, ¿vale? Y aquí quedan 19 dinestas. Me hemos vendido 40. Gastos muchos, pero porque estamos comprando movidas, pero... Espera, va. Mete ahí velocidades. ¿Ya? ¿Me lo han hecho ya? Que ahora mismo no puedo hacer mucho más. Tú les puedes decir a los empleados les puedes mejorar las cosas para que no se cansen y todo eso, ¿sabes? Tú mira, haces clic en uno y te va diciendo cosas. Energía, experiencia, el jornal, lo que cobran y ánimos de cascarrabias. Muy mal, pero bueno. Los ánimos y todo eso se lo pueden mejorar poniéndoles equipos de seguridad dentro de las salas y decoraciones, que de hecho igual deberíamos porque... estante decorativo aquí. Vale. Empecemos por ahí. Están curtiendo esto. Se están yendo, tío, sin comprar porque el vendedor está... Asqueado. Unas cascarrabias. Había una opción, pero no sé cómo, de darles un empujocito para que trabajen más rápido, ¿sabes? Pero no me preguntes cómo. ¿Qué pasa? Todos los empleados están ocupados. Requisito de asistente, aprendiz o superior. Podríamos contratar uno más. No sé si va a ser buena idea o me voy a arruinar. ¿Otro asistente? Vale. Es que este hace muchas cosas, tío. Y como está todo el rato que si voy con las hierbas que si voy de aquí no sé qué, no sé cuántos. ¿Dónde está? No sé, ahí está. ¿Ves? Sueño poti aquí. Ahora la tienen que traer y venderse, ¿eh? Ahí estamos. Ahora la subirá un empleado. Venga, dale. Vale. Así vamos vendiendo más. A medida que vayamos ganando pasta, ya son 100 de ingresos, a medida que vayamos ganando pasta podemos ir decorando las salas y mejorándolo todo en general. Y haciéndome esta. Vamos a hacer otra. Bueno, tenemos 10. Tenemos 13. Podríamos ir cambiando. Vale. Bueno, pues bien. Más vendidas. Es la más vendida porque es la única que hemos vendido, ¿vale? Están todos enfadados conmigo. Lo siento. Vale. Vamos a parar esto. ¿Van encurtiendo? ¿O qué? Vamos a necesitar más de todo. Hace un escalado de este. Aquí me lo vais a quitar esto. Aceptar. Y aceptar por ahora, ¿vale? Solo quiero que me lo gastéis aquí. Y aquí vais a hacer potis de las otras. Ahí está. Vale. Y falta, pues, el... ¿Cómo? Falta un ingrediente belladona encurtido. Que no... Que ya hemos cambiado. Hay que quitar este. ¿Vale? Ok. Y, hombre, podría estarle simplemente cambiando las prioridades a unos y a otros, pero bueno. La calidad de la estancia de efecto no es acumulable. Hay que poner otro, básicamente. Y aquí te dice, ¿vale? Acceso de clientes... No. Uso de estancia, producción. Calidad de la estancia, menos 18. Es que es eso, tío. Tenemos que meter más mierdas de esas porque si no se me van a rayar todos los que entren aquí. Decoraciones. Pones estante decorativo pequeño. Vale. Y ponme algo más. Ponme... Ponme... Pergamino polimórfico. Publiformático, perdón. Una momia. Pero es que este hay que ponerla abajo. Es que no. Vamos a poner un farol, hombre. Y a ver... Menos 4. Bueno, ya no está mala. Poco a poco, tío. Es que no me quiero fundir toda la pasta. Me da un poco de miedo. 140. Ya vamos ganando mucho mejor. También te lo digo. 20. Y de estas tenemos 11. Vale. Consigue una semilla aleatoria. Bien. Objetivo completado. Y eso quiere decir que ya podríamos plantar... Bueno, lo que no sé es las semillas donde se ven, tío. Hierba, gatela... No sé qué. Matamujas. No, pero no tengo... ¿Dónde veo las semillas, tío? No lo sé. ¿Producción? No, tampoco. Claro, no. Y no sería... Bueno, sería buena idea ir poniendo más de estos. Eso seguro. Es que méteme otro invernadero. A ver si me lo hacen rápido. Hierba, nada. ¿Y la semilla? Una poción verde de la salud. Vende una caja de pociones de salud. Allá de las estancias baja. A ver un momentito. Vendedora de ingredientes. Nice. En mi caravana acaba de llegar a la ciudad con muchos productos nuevos. Mira qué ingredientes más raros traigo. Esporas de pluteus. Se puede plantar en una caja de cultivo para cultivar pluteus. Vale. Venga. Vamos a poner otra caja de estas. Así voy cultivando de todo un poco. Vale. Aceptamos. Y aquí la verdad que yo no sé qué vamos a cultivar. Yo ya lo agatera. Es que no... Ya estoy cultivando la otra, ¿sabes? Es que... ¿Sabes qué pasa? Que no me... No voy a cultivar nada. ¿Por qué? ¿Para qué? Tiene a un tío ahí ocupado todo el tiempo. Déjame ver la calidad de esta estancia. Vale. No está mal. No está mal. Calidad de estancia cero, pero en estilo de estancias cinco. A ver si puedo ponerle alguna decoración también. Pues me estoy fundiendo la pasta demasiado rápido, ¿eh? Una última, una última, una última. Investigación, ¿mente? Esto no tengo nada. Máscara espectral verde. Eh... Más, coño. Ponme... Roja. Y ahora ponme... Marilla. Aceptar. Me he fundido demasiado dinero, pero espero que con esto... Hombre, más cinco. Vale, guay. Ahora sí. Quedan ocho. De estas quedan dieciocho. Guay. El ingrediente... La... Pluteus esta, que es nueva, ¿vale? La van creciendo. Guay. Uh, ese viene... No sé, pero viene con botica. Es que es un bueno... ¿Sabes esto? Una poción que pertenezca a la sección de suministros. Todavía nada. Arte y ciencia. Construye una marmita de investigación. Desbloquea al menos tres objetivos de investigación y fabrica un producto. Marmita de investigación. Vamos a esperar un poquito, que me estoy quedando sin pasta. 41... 44... Y esto nada todavía, claro. Ok, pues ni tan mal. Vamos a ir ganando pasta. Vamos a meterle más velocidad, sin problema. ¿No lo tenía elegido? Sí. Pues nos las hemos fundido. Las primigenias. Es que son las mejores. ¿Qué le pasa? No entendré la calidad de la... No, espera. Ay, cogon. Tendría que haberlo puesto en otro lado, porque ahora me... Ahora sí, ve ya. ¿Cómo? No, pero yo... ¿Cómo? Asignado. Vale, no. Pues no entiendo yo muy bien yo esto. Escalado, escalado. Me la he estado haciendo... Ah, sí, que me la he estado haciendo nada. Me he liado yo. Simplemente que le he dicho que me he quitado los ingredientes que ya tenía ahí. Ya no pasa nada. Me acaban de traer 13 esto. Vale, me estaba liando yo solito. Creciendo estos ingredientes. Podríamos intentar hacer luego una con estas, ¿eh? Es que no me... No te deja... Claro, porque me falta una semilla. Ok. Ok, ok. Dinero, dinero. ¿Qué pasa? Están ocupados. Requisito de vendedor aprendido superior. ¿Y qué está haciendo, tío? Hostia, hemos ganado una pasta, tío. Ganando una pasta. Podríamos contratar a otro vendedor. Aceptamos para que nunca quede parado esto, ¿vale? Podríamos meter alguna decoración también aquí. Vale. Aceptamos. Y ahora... Debería empezar con una nueva poción, ¿sabes? O un segundo caldero y un alquimista más. Y podríamos estar haciendo todas a la vez, tío. Pero por otro lado... No, vamos a crear una nueva. En el almacén. Luteus, a ver, ¿puedes ponerme esto...? No, póngalo entero, venga. Voy a deshacer. Vale. Y esto deshacer. Vale. Y es que el tema está... Deshacer, ¿vale? En ver aquí... Tenemos un nuevo elemento, sería este. Así es que... Este, le vamos a decir que me quedo con la parte de arriba. Poción de vitalidad, de fuerza y toxicidad. No, pues tú te pones este. Le da potencia, ¿vale? Molienda. Necesitamos uno de estos nuevos, ok. Y luego, pues mezclado a lo mejor con hierba gatera. Estaría muy bien, ¿eh? 10%. Entonces, aumenta la potencia de la poción en uno. Lleva hacia arriba el sabor en la escala del gusto. Más fuego, poción de velocidad. Claro. Por eso da la potencia de la poción. Podemos coger esta y cortarla por abajo. Un 20%. O sea, habría que encurtir esto. La hierba gatera, que la tenemos parada ahí. Y el Pluteus molienda. Venga, lo quiero. Vale. Y esta me hace una poción de qué? De velocidad, ok. Voy a poner roja también, pero le vamos a cambiar la forma, ¿vale? Roja, pero la vamos a hacer... Alta. Voy a poner la... No sé, así, por ejemplo, ¿vale? Por 10 pavos también. No quiero tocar mucho esto. La potencia no es mucho, pero... Ah, venga, pon la morada. Y la vamos a llamar... Velocipoti. Velocipoti, ok. Que no Velocipoti. Ha pasado un nuevo día. Hemos las más vendidas, ¿vale? La peña... No está contenta del todo. Tenemos que empezar con el tema de las investigaciones, porque si no me parece a mí que en un mojón bien gordo nos vamos a comer. Eh... Pasar... Tienda... Un momentito... Bueno, a ver, dormitorios. Vamos... ¿Dónde está? Departamentos, investigación... Aquí. Por un sillón, que yo me imagino que esto hará que mejore. Ahora el dinero tenemos, ok. Ya me vas a poner aquí una de estas que habíamos dicho. Una marmita de investigación. Necesitamos el mortero. Ya nos lo han dicho, ¿vale? Mortero. Necesitamos... Ya está, nada más. Bueno, pero otra de estas. Si queremos otro alquimista para ir más rápido, yo no sé... Vamos a irlas cambiando, Simba. Un embotellado. Vinagrera. Y dónde está aquí lo de... A ver, nada. Almita de investigación. La meter aquí. ¿No me deja? Ah, esto tiene que estar por huevos en... Una sala independiente. Ah, me la pueden meter aquí. Voy a meter aquí. 170 tutis. Ok. Y ahora veremos cómo va esto, porque no tengo ni idea. Aquí le tenemos que decir la hierba gatera, que ahora sí que la vamos a usar. Nueve. Cambiamos. Seleccionar poti. Vale. Poti primero. Vamos a poner esa. Te metes aquí. Le decimos que haga esta. Suba. ¿Vale? Ok. Y eso quiere decir que ahora, elegir proceso, pues tenemos que encurtir todo. ¿Esta? No me acuerdo. Déjame ver la foto. No me acuerdo, tío. Cargar fórmula era... Encurtido y molienda esta. Vale. Sueño poti. Encurtido. Ah, la belladona y el matamoscas. Las dos encurtidas. Ok, ok, ok. Eh, vale. Aquí. Mata moscas. Y la belladona. Ok. Aquí lo que deberíamos de poner es decir... Sin procesar. Elaboraciones sin embotellar y cajas de pociones. Procesado de hongos. Vale. Entonces aquí le vamos a poner sin procesar y sin procesar y todo lo demás aquí, ¿vale? Por separarlo y tenerlo bien ordenado. Así ya sé lo que tengo encurtido y lo que no. Y esto, seleccionar investigación, no tengo ni puta curiosidades. Seguridad de los empleados. Para que estén más contentos y ocurren más calidad de vida. Creo que va a empezar por aquí, tío. ¿Vale? Pues ahora sí parece que marcha. Elegir el proceso, obviamente. Hay que... La Pluteus esta. ¿Vale? Alguien tendrá que hacerlo. Ahí están haciéndose. Aquí tienen que crecer. Aquí faltará... La calidad de la estanda de efecto no es acumulable. ¿Qué no me deja ver? Joder, tío, de verdad, ¿eh? Qué putada, macho. Porque quiero ver el mensaje. Altonin te mata moscas encurtido, ya. Ahí va. Poco a poco. Aquí ahora ya me haré en eso. Y luego cambiaremos a otra más. Hostia, nos quedamos sin ellas. Estoy investigando. Lo que pasa es que está agobiada, chica. ¿Quién lo está haciendo esto? Claro, eso es lo que yo no sé. Botella... Hostia, pues estamos en producción. Hostia, claro, claro, claro. ¿Tú qué eres? Aprendí de alquimista. Necesitamos otro alquimista, tío. Vale. Contrátalo. Vale. Se pilla incluso otro asistente. Fíjate lo que te digo. Vale. Llegan mejorando dos. Es que esto está un poco capaíto ahora mismo. Y tenemos aquí... ¿Qué es esto? Uh, un mago célebre. Se ha visitado, ¿eh? Son misiones para entregarle dos cajas directamente. Y debemos investigarlo cuanto antes. Aún no estamos seguros de que encontraremos ahí. Así que cualquier poción... Simplemente la que nos haga. Que sea de hechicería. Punta más tarde. Poción de negromancia. Poción de invocación. Dos cajas. Y si la acepto y no la consigo, bajará, ¿no? Al entregar con éxito otros 15, elige la recompensa. Al fallar el encargo, sin efecto. Pues acéptala y ya veremos, ¿no? Y esta. Una de hechicelería. Acéptala. Y si... Fallo, sin efecto. Bueno, como son sin efecto, este hemos dicho que esperábamos, ¿no? Vale. Son submisiones. Submisión, ¿eh? Difícil verlo. Vale. Me lo voy a preguntar sin efectos y fallas. Es que puedo acéptalo todo. Lo que pasa es que tendremos que duplicar la producción de todo. Chicos, este juego mola mogollón. Yo, por ahora, lo voy a dejar aquí. El juego empieza a funcionar muy bien. Tenemos que terminar estas potis. Y si queréis ver más, pues reventad el botón de like y seguiríamos jugándolo. Un besito para todos. Y hasta la próxima. Bye, 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 bye. ¡Siempre jugando! ¡Siempre luteos! ¡Con el S.C.O.D., con el S.C.O.D. ¡No quiero crecer! ¡Siempre jugando!